Ahora si muchachos, vamos a cruzar la linea, si lo logramos, vamos a ganar muchos de los verdes Con todas las ilusiones, por la frontera cruzaron Burlando a los de la migra, muchos problemas pasaron Todo por tener trabajo, y vivir del otro lado Es la ilusión que uno tiene, cuando vive en la pobreza Arriesgas todo en la vida, por reconocer la riqueza Dejándole a tu familia, llanto, dolor y tristeza Yo soy de aquellos bocados, que se vienen a sufrir A los de Estados Unidos, en busca de porvenir Luchando por la familia, para mirarlos feliz Aquí se sufre y se llora, para salir adelante Para ganar de los verdes, la frente debe sudarte México lindo y querido, como no voy a extrañarte Como recuerdo a mi tierra, mi querido Sinaloa No pienses que yo te olvido, te traigo aquí en mi memoria Cuando yo muera les pido, que me entierren con tambora Por favor, como no voy a extrañarte Gracias por ver el video